En tu hogar siempre es momento para hacer lo que te gusta, como hacer un maratón de películas, comprar en línea o practicar con un tutorial. Con Claro Hogar podés hacer esto y más, porque tenés internet de 150 hasta 300 megas, televisión digital HD y línea fija. También recibí Paramo Plus incluido en Claro Videos, para que disfrutes del mejor contenido. Contratalo en tu centro de atención más cercano y hace lo que te gusta en casa, con el internet más rápido de Nicaragua. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí!